La vacuna se convierte en un bien público global, es decir, se levantan las patentes. Para el entonces senador Petro, en enero de 2021, la única ruta para vacunar a millones de colombianos, en línea con esa visión anticapitalista que tiene. Porque todavía el fundamentalismo del libre mercado no nos ha dejado ver que estamos en la peor crisis de la humanidad. Hay que quitarle a esas multinacionales esas patentes para que estados como el de Colombia produzcan y distribuyan esas vacunas y se las lleven a los ciudadanos. ¿Por qué no nos juntamos con los países que están luchando con ese propósito? ¿Qué haría que laboratorios pudieran, con la fórmula, producir la vacuna en todas partes del mundo? El tiempo demostró que se equivocaba profundamente Petro, porque fueron esas mismas farmacéuticas que no solamente habían desarrollado, inventado las vacunas en tiempo récord, sino que inundaron el mercado internacional con millones y millones de dosis después de que Petro dijera estas cosas. Tarea que ningún estado del planeta hubiera logrado hacer tan rápido. Y que Petro se equivocaba profundamente por el sesgo antiempresas y anticapitalista que tiene, no lo digo yo, lo dicen los números. Porque según datos de la OMS, hoy el 70% de los habitantes de la Tierra, dos años después de que Petro propusiera esto, ya recibieron una vacuna contra el COVID. Cosa que nunca antes con ninguna otra enfermedad de la historia humana había ocurrido. En Colombia, la situación es todavía mejor porque más del 82% de los habitantes recibió al menos una dosis. Y en total se han aplicado más de 90 millones de dosis. Por momentos incluso llegamos a aplicar más de 400.000 dosis diarias. Digámoslo con claridad, esto fue un milagro de la ciencia. Y para desgracia de Petro, también de nuestro modelo de salud y del modelo económico capitalista. ¿Por qué el modelo económico? Muy fácil de entender, porque cuatro empresas multinacionales, para despecho del presidente, se inventaron, produjeron y distribuyeron en todo el mundo. Y también en Colombia, la gran mayoría de las vacunas que le llegaron a los ciudadanos, no a los ricos, sino a ciudadanos de todas las condiciones sociales. Entre Pfizer, Moderna, Johnson y AstraZeneca, trajeron al país 75 millones de vacunas. Más o menos el 75% de las vacunas que se han aplicado a los colombianos. Sin expropiarles las patentes. Sin robarles su propiedad intelectual, como proponía Petro. Pero la vacuna se convierte en un bien público global. Es decir, se levantan las patentes. Más bien, justamente porque esas empresas tenían su propiedad intelectual, conservaron la propiedad de las vacunas y por lo tanto tenían incentivos económicos para llevar en tiempo récord esas millones de dosis a todo el mundo. Poco más de un año después de esas recomendaciones absurdas de Petro, habían llegado a Colombia en total 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Gracias a la extraordinaria operación de nuestro sistema de salud y a la participación de empresas privadas. Y gracias también a que, por fortuna, no atendimos los disparates del entonces candidato que hoy, por desgracia, es nuestro presidente. Hago un llamado muy especial a la institucionalidad antioqueña, a los gremios, a los medios de comunicación. Van dos decisiones que afectan gravemente la productividad e institucionalidad y, como no, la autonomía económica del departamento. Primero, le han limitado las facultades en la delegación minera que tenía la gobernación de Antioquia, centralizando las funciones en el gobierno nacional. Y dos, está publicado un proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente que crearía unas grandes restricciones a la actividad productiva agrícola del suroeste antioqueño. No solamente a la minería, los cítricos, los aguacates, el café, entre otras actividades, se verán seriamente afectadas si entra en vigencia esta resolución. Hacemos un llamado a la institucionalidad antioqueña, al sector privado y, por supuesto, a todas las voces que puedan ayudarnos a oponernos a un nuevo daño que pretende este gobierno nacional en el territorio antioqueño. El 26 de septiembre de 2022, nos encontramos en este punto y en contra de todos los pronósticos. Marchamos más de 250 mil personas en Medellín en contra de la reforma de Gustavo Petro. Y así todo, Gustavo Petro se atrevió a ponernos obligatoriamente y a pupitrazo la reforma tributaria. Este próximo 15 de febrero, miércoles, yo le solicito en nombre de muchas personas que estamos detrás de esto, un gran grupo de ciudadanos, estamos invitándolos nuevamente a marchar en contra de Gustavo Petro y sus reformas regresivas, dictatoriales y totalmente nefastas que van en contra de la ciudadanía. Este 15 de febrero, miércoles, a las 10 de la mañana, vamos a llenar nuevamente toda esta avenida La Playa y toda la avenida Oriental. Por eso, les pido que llenemos toda esta vía, toda la avenida La Playa y lo vamos a esperar en la Oriental con La Playa. Ahí estará ubicado el planchón móvil que llevaremos para ese día. Les solicitamos toda su ayuda, como siempre, colabórennos para poder contratar el sonido, la hidratación y, sobre todo, la vigilancia para la próxima marcha. Es muy preponderante porque nos quieren meter la reforma a la salud y nos quieren robar las pensiones. Y lo más grave, e insisto, en Antioquia, nuestro departamento no lo quieren dividir en tres y no lo vamos a permitir. Es momento que nos hacemos nuevamente en contra de este nefasto gobierno.